Bueno, pues he hecho un vídeo contestando a un tío de Gibraltar en relación a lo de las Malvinas y la hispanidad, y no me he quedado a gusto. No me he quedado a gusto. Y quiero expresar lo que siento yo por los argentinos. Y es admiración. Es admiración. Durante muchos años se ha tapado lo que pasó con las Malvinas. Hoy en día, por suerte, ya se sabe cómo fue la guerra. Sí, ganaron los británicos. Ganaron los británicos de facto. La victoria moral la tuvieron los argentinos. Demostraron ser 100 veces mejores militares que los británicos. Con aviones de los años 60. Sin sistemas de radares tan evolucionados como los que tenían los británicos. Sin submarinos nucleares que llevaron allí. Sin 500 barcos. Les pegaron un repaso a los ingleses durante dos meses, durante 60 días, que los ingleses estuvieron contra las cuerdas. Sí, volaban rasante los pilotos argentinos que están entre los mejores del mundo. Desde aquello, están considerados como uno de los mejores pilotos de caza del mundo, los argentinos. Volaban rasante a un metro del mar para que los radares de los megabuques británicos no les localizaran. Y lo consiguieron. Un pequeño país como Argentina les puso contra las cuerdas al gran imperio británico. Y si los chilenos que traicionaron a Argentina y a la sangre hispana no hubieran ayudado a Reino Unido. Y si los franceses que fueron unos esquiroles y no les hubieran prohibido utilizar los misiles que habían vendido a Argentina contra la Gran Bretaña. Ojo, a lo mejor Argentina hubiera ganado. Para mí, la victoria es argentina. Para mí, el valor y el arrojo que demostraron los militares argentinos se mearon encima de los británicos. Dijo, no me acuerdo que uno de los generales británicos dijo, aquí se va a demostrar si los argentinos tienen sangre española o italiana. Si es italiana, la batalla será fácil. Si tienen sangre española, será difícil y ardua. Efectivamente, tienen sangre española. Sangre hispana. Ole por Argentina.